Se llevará a vuestros hijos, vendrá a buscarlos por la noche. No estaremos a salvo hasta que su cabeza esté colgada en mi pared. ¡Hay que matar a la bestia! Esa bestia es muy feroz y una noche atacará. Devorando a nuestros hijos con su instinto criminal. Esta aldea está perdida si la bestia llega aquí. Y empuñémosle a las armas, todo es en general. Avanzar sin cesar entre nieblas y tinieblas a través de un negro bosque aterrador. Al pasar un pinar llegaremos a un castillo donde un monstruo nos espera en su interior. Tiene largos colmillos de acero y sus garras te arrancan la piel. Su furor da pavor, esa bestia feroz morirá. ¡Morirá! ¡A por él! ¡No! ¡No os lo permitiré! Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. ¡Traed al viejo! ¡Quitadme las manos encima! No dejemos que avisen a la bestia. ¡Dejadnos salir! ¡Libraremos a la aldea de esa bestia! ¡¿Quién está conmigo?! ¡No! Hay que entrar y asaltar. Al galope hacia el peligro voy. ¡Sigamos a las donas hasta el final! ¡Avantar sin pensar! ¡El castillo está embrujado! ¡Pero Dios a nuestro lado va a luchar! ¡Es un monstruo como una montaña! ¡Se destalla muy fuerte a sufrir! ¡Es cruel, es cruel, a morir, es cruel! ¡Una lucha sin papel! ¡Veremos el castillo y volveremos con su cabeza! ¡Tengo que avisar a la bestia! ¡Todo ha sido por mi culpa! ¡Oh, papá! ¿Qué podemos hacer? ¡Tranquilízate! ¡Ya pensaremos algo! Será un ser con poder El misterio no se asusta Y ese niño hace que entra y que descubrir Al oír la señal Acabemos con el mal Porque una vez se haga brutal ¡Debe morir! Lo sabía Era absurdo conservar la esperanza Quizá habría sido mejor que ella no hubiese venido ¿Es posible? ¡Es ella! ¡Sacreble! ¡Invasores! ¡Usurpadores! ¿Tienen el espejo? Avisad, Balamo Si quieren pelea, les plantaremos cara ¿Quién está conmigo? Podéis llevaros cualquier botín Pero recordad que la bestia es mía A luchar con valor Disparemos 20 salas En las tierras que al final va a resistir Es un ser infernal Nuestra opción será cifra Porque esa vez definitirá ¡Debe morir! Con permiso, amo Déjame en paz Señor, están atacando el castillo ¡A por él! ¡Fuera ya! Esto no funciona ¡Oh, no, mi amor! ¡Tienes que hacer algo! ¡Esperad! ¡Ya sé! ¡A por él! ¡Fuera ya! ¿Qué podemos hacer? Ahora ya no importa Dejadme centrar ¡A por él! ¡Fuera ya! ¡A por él!